Música ¡No nos pides, unete! ¡No nos pides, unete! El cambio ha llegado, hemos despertado, el cambio ha llegado, hemos despertado, el cambio ha llegado, hemos despertado, el cambio ha llegado. Una conciencia, una conciencia, otra conciencia. Una conciencia, otra conciencia, otra conciencia. Música ¡No nos pides, unete! ¡Manos arriba! ¡Esto es un ataque! ¡Valeza, que va a explicar en qué consiste el intercambio! Hola, antes de que quede esta dinámica de la isla, y por último, ¿cómo se van a llevar a cabo, cómo se van a realizar todas estas propuestas que están teniendo el movimiento 15M?